AD7 DEVOCIONAL PRESENTA CARÁCTER ESCRITA POR VICTOR ARMENTEROS La devocional de hoy se titula Mamila Pinatapai 23 de Enero Pero el Saúl corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó, los dos lloraron. Génesis 33.4 Los llamanas eran los nomadas que vivían en Tierra del Fuego, en la región más austral del mundo. Habitaban en un entorno muy agresivo, entre viento gelido y días con sol recatado. Pasaban la mayor parte del día en sus canoas hechas de cortezas y árboles y cazando lobos marinos y guanacos. No era una vida fácil y eso marcó sus costumbres e incluso su manera de expresarse. En su lengua, o asicuta, nos encontramos con una de las palabras más largas y de más difícil traducción. Mamila Pinatapai significaría algo así como que dos personas quieren comenzar algo y ninguno de los dos se atreve a dar el primer paso. El relato de Génesis 33 es un largo Mamila Pinatapai. No hay nada más doloroso que un problema familiar acumulado y tanto Jacob como Esaú arrastraron algo así desde hace mucho tiempo. Las herencias suelen generar tensiones y en este caso no fueron insignificantes las discrepancias. Uno insistía en que el otro le había vendido la primogenitura y el otro en que el primero era un ladrón que había usado artimañas legales para arrebatarle lo que le correspondía. Así, se mantenían en su tozudez y ninguno dejan el primer paso, fuera por no reconocer su parte de culpa o por lo que fuera. El versículo 4 comienza con un pero. Es curioso porque los peros son los principales causantes de los Mamila Pinatapai. Los peros nos esclavizan e inhiben, paralizan nuestros progresos. Sucede sin embargo lo inesperado. Esaú el averido cazador, el carnívoro desbocado, el peludo pelirrojo y de pronto violentos rompe la inacción. Es un pero espectacular que cambió la historia de dos tribus porque las riñas familiares se convierten en tribales y lo volvió a hermanar. Imaginen esa masa de pelo rojo sobre el cuello de Jacob, el abrazo del gigantón y el beso de cariño. No podía acabar de otra manera que con lágrimas de alegría, lágrimas de encuentro, lágrimas de consuelo. Seguimos siendo nomadas. Hemos cambiado cortezas por aluminio, mareo por jet lag, huancos por fast food. Pero seguimos siendo nomados, al menos de sentimientos. ¿Cuántas veces inquisitamos los problemas y nos acompañan por enterarios de nuestras emociones y culpabilidades? ¿Cuánto dolor por el orgullo o el temor? En Mateo 5.23.24 Jesús da la clave para aquellos que padecen Mamila Pinatapai. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano. Y entonces, vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Tienes algo que arreglar? Pues, ¿a qué esperas? Gracias por escuchar. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao.